Gracias. Gracias. Respetable, una feria de libro que atrae bastante atención de los lectores. Les mando un saludo afectuoso desde Moscú, la capital rusa, donde ya casi estamos entrando en el invierno, al menos esta mañana ya las temperaturas estaban bajo cero, pero como siempre digo no nos importa nada porque estamos acostumbrados a los fríos y los fríos no paralizan. En nada, la actividad de los escritores y de los artistas en general. Otra cosa, la pandemia, que sí que influye mucho, hay muchísimas restricciones en nuestro país como en todo el mundo, pero gracias a Dios al menos no afecta nuestro contacto vía digital. Hoy queremos ofrecerles un encuentro con dos biógrafos, escritores muy importantes, dos conocedores de dos, otra vez dos figuras tan importantes en la historia universal como Lev Tolstoy y Vladimir Lenin. Entonces, uno de ellos es Lev Basinski, perdón, Pavel Basinski, que escribió varios libros sobre Tolstoy. Su libro, su libro Los últimos días de Tolstoy, Fuga del paraíso, se llama El libro, es un libro antológico, es un libro muy importante y muy interesante. Y otro autor es Lev Danilkian, que hace algunos años escribió la biografía de Lenin con un enfoque muy especial, novedoso, porque sobre Lenin escribieron tantos autores y tantos volúmenes están escritos que encontrar un enfoque nuevo es una tarea más bien importante. Les agradezco su participación en este encuentro y, si me permite, pasamos ya a la primera pregunta, que voy a poner primero en ruso y después en español. ¿Nascолько la literatura y la biografía debería ser ligada a los reales de la vida de los personajes, sobre los que escribiste? ¿Dopускаете ли вы правo biógrafa en el рассказ sobre lo que no se подтвержdó con los factos? ¿Hasta qué punto la biografía literaria debe seguir los acontecimientos reales en la vida del personaje biografiado? ¿Admite usted el derecho del biógrafo a narrar lo que no está confirmado por los hechos? ¿Nascido más, Pablo? Bueno, давайте, понимаете, biografía относится к тому жанru, который на английском языке звучит как non-fiction. Этим он отличается от fiction, то есть нет вымысла. И, на мой взгляд, в биografии вымысел абсолютно недопустим. Больше того, когда я читаю биографию и вижу, что автор что-то придумывает, я ее, честно говоря, тут же закрываю. Entonces, quiero decir que в английском языке, в биографии перенесет к генеру «non-fiction». Это означает «но-фикция», и не «но-фикция», и не «но-фикция». Больше того, я крайне осторожно отношусь к источникам даже, например, к дневникам и мемуарам, потому что не только мемуары часто врут, но и дневники часто врут. Поэтому я накладываю мемуары разных людей друг на друга, дневники разных людей друг на друга. Там, где они пересекаются, там, возможно, есть некая историческая правда. И говорю еще несколько decía. И мне даже не их, не их мемори, не их мемори, ни их мемори, не их министерства, не их мемори. diario, distintas memórias, distintas opiniones para entender si coinciden o no entre sí. Si coinciden, creo que se puede considerar que es un hecho prácticamente real. Entonces, autor de современные biografías, конечно, puede utilizar любos artesanales y hoy происходит un intercambio en la literatura, digamos, en la literatura, pero no tiene nada que придумar. Todo debe ser máximamente honesto. Yo entiendo que no se puede alcanzar pero no se puede hacer nada que придумar. Es mi punto de vista. Yo opino que en principio ahora hay varios métodos que mezclan distintos estilos donde algunos hechos biográficos se mezclan también con la narración en torno de la figura del biografiado, pero en la biografía, biografía como tal, yo no admito la interpretación muy personal del autor de la biografía. Hay que seguir los hechos. Y Todavía les comento más. La cosa es que a veces yo abro el libro y leo una frase así, que Tolstoy, y me ocupo de Tolstoy, como saben, se acercó a la ventana y se le ocurrió lo siguiente. Yo cierro este libro porque nadie tiene derecho a mi juicio a entrar en la mente de Tolstoy y decir lo que él podía pensar. Yo creo que yo creo que es bastante claro y jasamente. Esa es mi punto de vista. Lef, ¿a cómo crees que esto se dice? Ustedes saben que yo haciendo el trabajo sobre la biografía de Léñina, me enfrenté a una dificultad añadida. ¿Por qué? Porque en la época soviética fueron editados 12 volúmenes, en los cuales su vida está descrita prácticamente por minuto. Entonces, nada nuevo podría encontrar yo y debería buscar algún otro enfoque. La problema es que si usted прочtete todos estos 12 tomes, entonces usted como si usted empezara a describir a Léñina según su itinerario de la vida, entonces caería en muchas cosas minúsculas, también en muchas contradicciones entre sí, y poco a poco eso sería ya hundirse en el mar de los hechos o las suposiciones. Yo creo que la diferencia entre la crónica biográfica y la biografía es como la diferencia entre los horarios de trenes, por ejemplo, y una novela. Yo creo que el biógrafo debe emprender un truco especial, para superar algunas interpretaciones muy fáciles. Por ejemplo, en el caso de Léñina, él en su legado político siempre escribía que el Estado debería morir, o sea, desaparecer. Pero en la vida real él fundó y creyó un Estado más centralizado y más fuerte que otros. Pero comparto la opinión de Pavel que inventar cosas en la biografía no es buen método. ¿Por qué? Porque la biografía tiene que estar basada en las fuentes científicas. Yo les presento un ejemplo con la biografía que he escrito sobre Yuri Gagarin, nuestro cosmonauta número uno. Yo estoy seguro de que su muerte no era casual, que existe cierta conspirología en torno a su muerte, pero no tengo ningún hecho que confirme esto. Por esta razón no puedo caer en las suposiciones banas y no escribo esto en la biografía. Gracias. 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 Bueno, sus antecesores escribieron muchísimo ya sobre estos personajes. Hay un mar de libros, biográficos, etc. Esto dificultó mucho su trabajo. ¿Cómo buscaron su propio enfoque en estas biografías? Lévo. Sí que para cualquier persona que comprende la biografía de Lényan, entonces es muy fácil. Es fácil caer en la desesperación, porque cuando abres y ves millones y millones de páginas que describieron, repito, cada momento de su vida con distintas interpretaciones, es fácil caer en desesperación y no salir de ella nunca. Pero a veces tú buscas tu propio enfoque y entiendes que lo negativo, lo difícil, tú puedes convertir en tu ventaja. O sea, tú debes buscar tu propio lenguaje para explotar los estereotipos. que existían y existen y encontrar tu propio enfoque de esta forma, si quieres explotar toda la visión pasada y encontrar algo nuevo. En mi caso, el enfoque consistía en... En mi caso, el enfoque consistía en... En mi caso, el enfoque consistía en... Un narrador que narra la historia como si fuera desde lejos, pero poco a poco se acerca el personaje principal y el narrador, se acercan entre sí y se convierten... Sabe una relación como, por ejemplo, una víctima y el verdugo. Bueno, es fuerte, pero más o menos así. Entonces, yo leo. Yo leo. En mi caso, que en una buena biografía existe la historia del narrador y, lógicamente, el personaje, la personalidad... la que describes. Y cuando el diálogo entre ellos tú consigues con sinceridad, con profundidad, entonces sí que la biografía sale buena. Está claro que el narrador y el biografiado son personas muy distintas, a veces alejadas por el tiempo, pero la tarea del biógrafo es hacer seguir paralelamente a ambos, al narrador y al personaje, y intercomunicarse. Gracias. ¿Pável también tiene el mismo problema? Sí que estoy de acuerdo con Lev, que sí que es muy importante encontrar este enfoque tuyo propio. Es verdad que cuando empecé a pensar en la biografía de Tolstoy, yo tenía miedo, porque sobre Tolstoy también está escrito tanto, las biografías, memorias, etcétera, que sí que esto te da miedo. Pero mi objetivo en el primer libro era escribir a Bukhodia, Tolstó, a su muerte, Vostapovia, y en general, yo descubrí que el libro en este tema, en el ruso, es muy malo. Pero yo, en principio, reducí un poco el campo de acción, porque yo he cogido los últimos días de Tolstoy y he descubierto que había pocas cosas dichas con detalle, con claridad, sobre esta etapa, la última etapa de su vida. Y por esta razón, mi primera biografía, que se llama Lev Tolstoy, La fuga del paraíso, empieza desde el final, desde su fuga de su hacienda, donde él pasaba su vida, en Yastaya Poliana, como a 180 kilómetros de Moscú. Y después, en el primer lugar de la primera vez, yo les voy a contarle nueve de serano 1 de la vez que En la mitad de su vida, al final, a su lugar de su vida, a su vida, a su vida, a su vida. Entonces, yo le voy a explicar en estos lugares a explicar, por qué en este siglo, con Tolstoy ocurrió este acontecimiento, por eso, en el cuadro de su vida, por eso, por lo que se relacionó en el libro. Entonces, este truco que estaba hablando Lev consistía en lo siguiente. Yo describía un día de los últimos días de Tolstoy, pero al describirlo también tocaba otros temas, su infancia, su adolescencia, también su trabajo literario, y de esta forma intentaba explicar cómo llegó Tolstoy a lo que ocurrió en los últimos diez días de su vida. Y, por lo tanto, yo entendía que nadie de estas biografías de Tolstoy no escribió, empezando desde el final y volviendo al principio, me fue fácil, porque yo entendía que escribo lo que no escribió nadie todavía, que era una cosa novedosa y que atrajo la atención de los lectores. Gracias. ¿Qué en la vida de Tolstoy y Leni no les sorprendió de forma especial de toda la multitud de los lectores que ustedes conocen? Павел. Lo más sorprendente para mí fue lo que no gustaba muchísimo a su esposa, a Sofía Tolstoy. Es que él, Tolstoy, vivió como quería. ¿Qué? Она записала в своем дневнике, счастлив Лев Николаевич, хотел пахать – пахал, хотел писать – писал, хотел шить сапоги – шил, надоело – бросил. «Хотела бы я так жить», – пишет она. Конечно, она так жить не могла, потому что 13 детей родила, на ней держало все хозяйство. Лев Николаевич не то, что уходил от хозяйства, но он никогда не делал того, чего ему не хотелось. И вот эта его свобода жизни меня абсолютно поражает, и я преклоняюсь перед ним. Конечно, его м derrière он пишет, что он подходит… Ladra, perdón, labra, se quiere. También se quiere, está cosiendo las botas. Se quiere, se duerme. ¿Qué felicidad lleva él? Claro que ella no podía permitir este lujo teniendo, sobre todo, trece hijos. Por esta razón lo más sorprendente en mis estudios de Tolstói era su libertad de llevar su vida tal como él quería. Tolstói es increíblemente. Es por eso que su obra se desvanece todo el mundo, tal como Tolstói. Y la segunda cosa sorprendente es que a medida de la marcha de la vida, a medida de envejecerse, etc., Tolstói se convirtió en una persona más atractiva. Se quiere, incluso, más guapa. Sus retratos y las fotos del último periodo de su vida fascinan a todos. Por esta razón, una de las razones por la que Tolstói es tan conocido en todo el mundo, por esta belleza madura de un hombre de verdad, un hombre que penetraba en las personas. Y la tercera cosa que me sorprendió, y creo que me sorprendió, es que me sorprendió. Lo que me sorprendió a ustedes también es que Tolstói tenía posibilidad de ganar millones y millones. Yo conozco bien cuánto dinero ofrecían las editoriales extranjeras por los derechos de sus novelas y sus libros. Pero en el momento de la fuga o de la marcha de Yasna y Kualana, en su bolsillo estaban 52 rubros. Es todo lo que él tenía, bueno, en efectivo o en general, digamos, en su disposición. Estas son tres cosas sorprendentes que, verdad, que a mí me sorprende también. Leofán, наверное, fue еще сложнее con este вопрос, que вас удивило. Sí, 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 sí. La primera cosa sorprendente para mí era la capacidad de Lenin de reír. En principio nunca hacían caso esto, pero en realidad era un fenómeno, porque incluso su esposa, Nadia de Krupske, describía cómo en su juventud ellos iban a un lugar bastante lejano, discreto, para reírse, reírse de todo. Y las carcajadas de Lenin era algo increíble y muy sorprendente, de verdad. Es un fenómeno especial para un político. ¿Qué es lo que vos decías también interesantes? Yo me olvidé la segunda parte de la frase. Ahora vamos a llegar a esto. No, no. Yo creo que esta capacidad de molestar, que es una capacidad de la emoción, que, en realidad, menos se podría encontrar en un representante de modernismo, quienes уверen que el líder, que ha desarrollado el научismo, tiene el derecho a cualquier вмешamiento de la vida de los seres humanos. ¿Sabes que yo, estudiando a Lenin, interpreté esta capacidad de reír como una capacidad de autoironía o la ironía contra el mismo, que en principio no es lo característico de los grandes políticos o de la gente que pertenece a la élite política? Porque en general yo creo que comparten esta opinión que pocos políticos, pocos políticos también estudiosos, estudiosos políticos, tienen este don de poder reír y sobre todo sobre el mismo. Entonces yo creo que esta capacidad de reír nos da razón para pensar en un Lenin distinto. En un Lenin que todavía es desconocido para todos nosotros y que nosotros todavía tenemos que buscar la llave para entender este fenómeno. Porque ahora, especialmente en Rusia, donde el culto del feticismo de la государidad, es muy curioso, que el autor de esta nueva Rusia fue alguien, con quien en la cabeza era la idea de que la государidad debería de reír. Y es impresionante para mí también que actualmente cuando en principio es muy popular la idea de un Estado fuerte en nuestra patria, a veces demasiado fuerte, en realidad Lenin empezó sus estudios y su postulato político era que el Estado tiene que desaparecer. Yo creo que esto está también conectado entre sí la capacidad de la ironía y también la capacidad de cambiar sus postulatos. Esa es una característica de los políticos. Sobre el mismo tema. Yo creo que precisamente esta es la tarea de un biógrafo. de Lenin es hacer comprender cómo puede explicar estas contradicciones, porque son contradicciones de verdad, pero hay que tener en cuenta que él, siguiendo la dialéctica filosófica, él cualquier concepto político siempre medía para la situación real. Y si la situación real existía el cambio o olvidar sus postulatos anteriores lo hacía fácilmente. Y si la situación real. Y si la situación real. Y si la situación real. Yo creo que lo hacía. Y si la situación real. 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 Yo creo que es una pregunta muy interesante y se puede también esta pregunta enfocar en la Revolución, porque la Revolución era un movimiento espontáneo de las masas, bueno, del pueblo, si quieren, hacia un nuevo Jerusalén. Y hay dos caras de la Revolución. Por un lado, si ustedes son niños que obedecen a las órdenes superiores, sí que pueden llegar a Nueva Jerusalén, pero transformados. Pero por otro lado, si ustedes obedecen a las órdenes, ustedes ya no son prácticamente aquellos inocentes que buscan la verdad. Entonces, Lenin, que no tenía hijos, cumplía la doble función. Por un lado, él fue conducido por las fuerzas mayores, digamos, por su camino político y revolucionario. Pero por otro lado, era un gran seductor. Él seducía, podemos considerar a la gente, a las personas normales también, como niños. Es un gran seductor. Pero saben que no es casualidad. Creo que la revolución, uno de los contenidos de la revolución ideada por Leyan fue hacer bien para los niños. Los revolucionarios rusos, sobre todo del año 17, 18, 19, estaban obsesionados, con buen significado de esta palabra, de hacer algo para los niños, mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que eso también relacionado con la pregunta sobre los niños, sobre los hijos de Leyan. Creo que la falta de hijos fue ciertamente un trauma para Leyan. Pero por otro lado, le permitió seguir el camino para él sagrado hacia los objetivos superiores que él planteó. Como sea, él continuó su camino hacia el Nuevo Jerusalén y nada y nadie le impedió hacerlo. Pablo, 13 детей Толстого – это много, и я так понимаю, что он все-таки уделял им достаточно внимания. Это влияло на его творчество, это нашло отражение в его работе. Да, она родила, Софья Андреевна, 13 детей. Нужно понимать, что половина из них умерла в младенчестве. И как вообще умирала в XIX веке, ровно половина детей, в том числе в аристократических семьях, умирала просто от отсутствия антибиотиков и детских болезней. Ленин, да, ц겨nt, metabolic нау, в信플 coś, было у ONE-Г Weird respec. И я прийти в силу comum, становиться неожиданная карта. Si se puede decir así para el siglo XIX, en muchas familias más incluso acomodadas, la muerte del niño en su infancia o en el nacimiento era una cosa muy... o sea, muchos casos de estos. Pero con todo esto siete hijos que sobrevivieron, llegaron a la edad bastante avanzada, son muchos, ¿verdad? Si no me equivoco, Tolstoy puede ser, tenía, digamos, más hijos que cualquier otro gran escritor del mundo. No sé si es así. Bólico de todo, primer patrimonio de Tolstó hoy vive en todo el mundo, en particular en España, y hay más de 350 personas. Y es interesante que los descendientes directos de Tolstoy ahora viven en todo el mundo, son más de 350 personas, y algunos viven en España, que sepan. Repito que yo no conozco ningún otro escritor que tenga descendencia tan amplia en todos los continentes del globo terráqueo. Y, por supuesto, esta многodentidad, sin embargo, ha influenciado en la obra de Tolstoy. Si tomamos la guerra y el mundo, no es más importante que la guerra y el mundo, es la tema de la familia. Lógicamente, la familia, los hijos influyeron sobre la obra de Tolstoy. Si nosotros leemos la guerra y la paz, entonces ahí, además de la guerra, un tema no menos importante, sino más, es la familia. La familia de Tolstoy, la familia de Tolstoy. la historia de la familia de los Rostov, de los Balconsky, la historia también del primer matrimonio sin suerte de Pierre Besuchov, después también la historia de su amor hacia Natalia, Natasha Rostov, que tenía un happy end, o sea, un final feliz, etcétera. Yo creo que esto ocupa un lugar muy importante en la novela, y si vamos a ver las películas que después fueron hechas sobre esta novela, ahí el tema de la familia atrae más a la gente que el tema de la guerra, que es normal. Bueno, безусловно, здесь была одна очень серьезная проблема. Tolstoy, конечно, много уделял внимания детям, их физическому воспитанию, их учебе, кстати говоря, он учил их математики, астрономии, греческому языку и так далее, и так далее. Но что касается сыновей, например, он, безусловно, подавлял их, подавлял любую их инициативу и попытку реализации в собственном каком-то творчестве, потому что быть сыном Толстого, это значит никак не реализоваться творчестве, потому что, ну, как при таком акцел? Как? Ну, да. Да. Толстой prestaba mucha atención a sus hijos, также помогала, например, на вопросе физики, всегда всегда они занимались об этом, и также обучения, потому что он же, например, он учил математики, астрономии, языки греца и другие вещи, Pero si hablamos de los varones, ahí la historia que la parte creativa de su madurez, bueno, de su crecimiento, era bastante difícil porque Tolstoy, con toda su autoridad, con toda su experiencia, ejercía una presión demasiado fuerte sobre sus hijos y después en sus memorias ellos lo destacaban. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Tolstoy toda la vida sufría esto. Siempre le decían, ah, vino el pequeño Lev. Y así esto le acompañó toda la vida. Por esta razón la vida de la familia de Tolstoy es una historia especial. Es una historia de un matrimonio por un lado feliz, pero por otro lado llevando a la vida prácticamente trágica. En el interior de la familia. Pero eso ya es otro tema. Pero quiero decirles que la vida familiar de la familia de Tolstoy es tan interesante que de verdad se puede dedicar muchísimos libros a esto y no todo todavía está explorado. Mi mujer me comentaba durante mi trabajo sobre la parte de la familia de Tolstoy, sobre la parte de su vida dedicada a la familia. Me comentaba o me comentaba o me dijo con cierto reproche que tú conoces ahora mejor lo que ocurrió con los hijos de Tolstoy que lo que ocurre con tus propios hijos. Y yo tengo dos. Y esto fue un reproche bastante justo porque de verdad que yo entré en la materia de tal profundidad que a veces perdía, no es que el contacto, pero el hilo, digamos, de llevar a mis propios hijos a la vida la que tienen que hacer. O sea, no sé si, no sé si, no sé si, que lo que escribía en la historia de Tolstoy o Leni, que lo que le dice, pero lo que escribía en la historia de Tolstoy. como zércala de la russa revolución, que hemos escuchado en el siglo XVII, como uno de los antropólogos. ¿Citó Lillo Tolstó? ¿Cómo creó el dios? No sé si Tolstó escribió algo sobre Lenin, pero este escribió en 1908 un artículo famoso que hemos estudiado después en la época soviética, Tolstó como espejo de la revolución rusa. ¿Tolstó Lillo este artículo? ¿Qué opinas sobre esto? No, no sé si Lillo me lo mejoró, pero no leí. En realidad, Lenin escribió, si no me equivoco, 5 artículos de Tolstó. ¿Tolstó como zércala de la revolución rusa? Es la primera artículo que se hizo a la revista de Tolstó, a la década de la década de Tolstó en 1908, y publicó en la búsqueda de la búsqueda de la revista. ¿Cómo le podía leer el artículo? Yo estoy casi seguro de que Tolstó no leyó este artículo, aunque quiero decirles que en general, en total, Lenin escribió, si no me equivoco, 5 artículos sobre Tolstó, pero este, el primero, que es un folleto, fue publicado en un periódico clandestino, por esta razón, casi de ninguna forma podía llegar hasta Tolstó. Así que no creo que haya leído y no creo que opinó algo sobre esto. Aquí hay un artículo que no se puede encontrar. No hay una, no hay una, digamos, de una figura de la historia de la revista, que lo escribía, que lo escribía, que lo escribía, que no escribía lo que es el de Tolstó. Y Leni es solo solo que no es imprescindible. Solo esta статьia, en mi opinión, interesante por suyo. La historia, por supuesto, lo que me llevó, la historia de los que lo escribían en советo. A la historia de Tolstó no escribían absolutamente todos. No me extraña que Lenin escribió sobre Tolstoy porque cualquier personaje importante de aquella época tocaba el tema de Tolstoy de alguna forma. Lenin no fue la excepción en este caso. Pero por otro lado, estos son mis perros, perdonen señores oyentes, pero a ellos el tema de Tolstoy y Lenin parece que no les interesa mucho. Pero el artículo de Lenin de que estamos hablando es un buen artículo, yo lo leo con bastante interés, así que es una aportación también del estudio, de la investigación sobre el legado de Tolstoy. Pero, digamos, Lenin, por supuesto, existió en el entorno de Tolstoy. Lenin se asistió con Gorky, a Gorky siempre se asistió con Tolstoy. Pero el hermano de Tolstoy y su espirituales, el padre de Tolstoy, el padre de Tolstoy, el padre de Tolstoy, se asistió con un bolchevista como Bonch Burevich, que era muy conocido con Lenin. Pero yo creo que Tolstoy, en cualquier caso, estaba enterado de Lenin, de su papel. ¿Por qué? Porque primero Lenin tenía varias entrevistas con Gorky, con Maxim Gorky, o Máximo Gorky, como a veces se dice. Y Gorky, a su vez, tenía varios encuentros con Lenin y podía comentar a Tolstoy sobre Lenin. También la persona que siguió, digamos, el legado de Tolstoy, la persona muy cercana a Tolstoy, un tal Chertkov. Entonces, él llevaba la vista con una persona muy cercana a Lenin, Bonch Burevich. Entonces, también por esta vía podría conocer sobre Lenin. Aquí, yo creo, interesado otro вопрос, pero él absolutamente hipotéticamente. Si hubiera que Tolstoy, si hubiera pasado en octubre 2017 y los próximos eventos, ¿cómo hubiera que él a él? Este вопрос muy interesado, pero no hubiera nada de respuesta. De mi punto de vista, hubiera que hubiera en peligro. Otra cosa y otra pregunta que sí que valdría la pena de estudiar, de analizar, si Tolstoy hubiera llegado hasta el año 17, hasta la revolución de octubre, entonces, ¿qué actitud, qué posición habría ocupado él? Claro que es una pregunta muy hipotética y prácticamente imposible contestarla. Pero yo creo que a él le cogería un... No es que llegaría a estremecerse prácticamente, a explotarse, porque era un fenómeno adverso completamente a lo que planteaba Lenin. Bueno, yo creo que en alguna forma, debemos ser agradecidos a Lenin por eso, que él con tanto interesado a Tolstó como un político publicista. Pero de cierta forma debemos agradecer a Lenin, ¿por qué? Porque con sus artículos él atrajo mucha atención a Tolstó y también influyó sobre los estudios muy profundos sobre Tolstó en la época soviética, sobre todo. Esto ayudó a formar una escuela de los exploradores del llegado de Tolstó y de su vida, etc. Prostói fact. Cuando Tolstói descончался в 1910 году, его вдова Софья Андреевна обратилась к Николаю II с просьбой открыть в Ясной Поляне Государственный музей Tolstó. Николай II очень в категорической форме и отказал. Большевики открыли музей Tolstова в начале 20-х годов. И у него есть очень интересные примеры, что, после того, как Толстой, в 1900-е годы, его вида направилась к Николаю II, solicитая возможность открыть у музея в Ясной Поляне, dedicada к Толстой. И эта solicitud была ротундом. И, по-прежнему, наиболее, лосевики han aceptado enseguida эту iniciativa и, уже 2-3 года после революции был открыт. Я думаю, что Ленин не был лишён национальной гордости великороссов и он, как русский человек, всё-таки гордился тем, что Толстой его соотечественник. Я думаю, что Ленин не был привомент этого гордости ружи нарушения в своем пути наше гене, как Толстой, и y que dejó para todo el mundo tantas cosas importantes como sus libros, sus estudios, etc. Así que Leyan entendía el valor artístico y espiritual de Tolstoy, eso sin duda. A propósito, que a veces algunos describen la élite bolchevique como un grupo casi criminal, un grupo de la gente inalfabeta, no preparada, no culta. No es así. Precisamente la cúpula de los bolcheviques se compone de la gente muy preparada, una gente estudiosa y conocedora de las grandes filosofías, etc. Gracias. Lef, ¿lef, имеются ли какие-то указания на то, что Leyen как-то пытался вступить в переписку с Толстым или как-то дойти до него? Lef, ¿lef, existen indicios, que Leyen intentaba intercambiar cartas con Tolstoy y de alguna forma contactar con él? No, 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 no. No, no hay ningunos indicios. Además, hay que tener en cuenta que Leyen no tenía esta pasión de buscar contacto con algunas celebridades. Al contrario, lo rechazaba. El único intento fue buscar un contacto con Engels, pero eso fue lógico, pero tampoco resultó posible y él fracasó. Y en todas sus memorias, en muchos libros, él se reía de muchas cosas, de ser proféticas para Tolstoy. También escribía con ironía sobre sus postulatos. Así que no, no, no tenía ninguna intención y no hay nada en este sentido. Para Leniña Tolstoy fue interesado en dos aspectos. Во-первых, como crítica de los aspectos. Entonces, a Lenin Tolstoy le interesaba más bien desde dos focos distintos. En primer lugar, fue el interés a él como a un crítico de este estado ruso podrido que debería desaparecer de acuerdo con la doctrina de Lenin. En los libros de Lenin, él llamaba que Tolstoy quitó las máscaras, todas las máscaras del estado podrido ruso de aquella época. Y la segunda cosa que le interesaba en la obra de Tolstoy es... Su descripción o su relación con los musics. ¿Saben qué es, verdad? ¿Musics en ruso o a veces se escribió? Cristiano, cristiano. O sea, es un campesino raso y, digamos, Lenin incluso escribió en una obra suya que Tolstoy descubrió a un campesino de verdad para todos. Porque nadie escribió de forma tan verídica sobre este músico, sobre este campesino, como lo hizo Tolstoy. Este interés a cristiano y mujer, no es un solucionario. Porque la problema de la crisis de la XX vía es que se puede hacer con cristiano, con este clase, que no se puede hacer en la vida de la nueva actualidad. Es un tema muy importante también que se convierte en un tema político. ¿Por qué? Porque Lenin buscaba soluciones del campesionado. ¿Qué hacer con los campesinos? Porque el campesionado ruso tradicional, un campesionado difícil para el proceso revolucionario, etc. Entonces, ¿qué hacer con esto? Él buscaba algunas decisiones que podrían o habría que atraer al campesionado del proceso revolucionario o hacer alguna otra cosa. Máximo Gorky, por ejemplo, proponía que desaparezca el campesionado, que no importa, no pasa nada. Aunque en Rusia el 70% de la población eran campesinos. La lógica de Lenin es que Tolstoy descubrió que el cristianismo es también un classo revolucionario. Y es una idea fantástica en esos tiempos. Miren, la lógica de Lenin fue la siguiente. Que Tolstoy descubrió que Tolstoy descubrió el potencial revolucionario del campesionado, de los campesinos. Que todos rechazaban este concepto. Pero Lenin, con su atención, con su olfato político, empezó a buscar las razones para ello. Y para él era un punto de referencia seria este concepto de Tolstoy. Tolstoy reveló, que cristianismo es suficientemente de los campesionarios. Y el miedo, la la adolescencia de cristianismo, lo suficientemente del cristianismo. Esa es una idea que el tropista de l'honey de Lediato'l. Miren que Tolstoy en sus obras descubrió una cosa importantísima, que los campesinos no aceptaban el capitalismo en Rusia. Y en ciertas condiciones podría ser el aliado directo de los proletarios, de los obreros, de los operarios. Y para Lenin esto fue un aliasgo estratégico, porque hasta esto no se consideraba la posibilidad de esta conexión de dos fuerzas en el mismo proceso revolucionario. Entonces, no es necesario entender la metáfora de Leniña, como el de la revolución de la revolución. Claro que él no expresó la revolución, no expresó la revolución, pero él no expresó la clase cristiana, la clase que en algún momento, en crisis, se convirtió revolucionario. Entonces, el título de este artículo famoso, Tolstoy como espejo de la revolución rusa, hay que entender de forma distinta, porque de verdad que no era ningún espejo de la revolución. Está claro esto, pero al descubrir este potencial de los campesinos, él sí que impulsó al acercamiento, bueno, en la teoría, después en la práctica, de estas dos clases, de los operarios y los campesinos. Y de ahí apareció este Osimor y Martillo, precisamente, o sea, Tolstoy, en este caso, predijo esta unión que después prosperó en la doctrina bolsevique. Entonces, cristianismo es un clase absoluto de la revolución, pero a la revolución necesaria una revolución preventiva, para evitarlo de los campesinos. Porque si que como los campesinos no aceptaban el capitalismo, los bolseviques aprovechaban esto en su lucha. Gracias. Pabes. складывается ощущение, что жизнь с Толстого изучена досконально. Столько прочитано, все, так сказать. Есть еще что-то, чтобы вам хотелось как бы доизучить, еще нам рассказать что-то такое, что еще не рассказано. Павел, tengo la sensación que usted estudió la vida de Tolstó hasta los mínimos detalles. Hay algo todavía, que quiere investigar más y más y después contar. ¿A nosotros esto? Да нет, ну, конечно, я недосконально изучил Толстого. Больше того, я занимался достаточно конкретными темами в биографии Толстого, его уходом из Ясной Поляны, его конфликтом с православной церковью. Но дело даже не в этом, понимаете. Толстой это река, который нельзя лейти дважды. Я хочу сказать, что я не могу сказать что я изучил или изучил Толстой до последних деталей. Не так. Я дедусь много времени в последние дни Толстой, также на свою отношение с ручей ручей, но Толстой это больше. Почему? Потому что это как ручей, в котором не можно входить дважды. И каждый раз, когда я обращаюсь, в общем-то, вроде бы изученным моментом биографии Толстого, я вдруг начинаю понимать совершенно по-другому. Так же как я пять раз перечитывал мукаринину и каждый раз мне казалось что я читаю какой-то совершенно другой роман. По-другому, мне кажется, что я изучил хорошо, например, в последние дни Толстой, но когда прошу некоторое время вернусь и, вдруг, вижу другой ручей, и я понимаю, что я изучаю другие объяснения. То есть, я думаю, что это практически полный процесс. Как, например, я читал в моем жизни пять раз. Лею Анна Каренина и мне кажется что это каждое время другая новелла, которую я еще не читал. Но если говорить о теме, которая, мне кажется, наименее изученной в Толстоведении, это тема толстовцев. Была ли это секта или это было какое-то движение судьбы толстовцев? То есть, тех людей, которые считали себя учениками Толстова и посвящали свою жизнь воплощению его учения в жизнь. Но также есть Y, como la idea de Tolstó, se asignó con principios de la República de la Rápolescente de la República de la República de la República, los tolstóvos, en general, la suerte de la historia de la historia. Los detalles de los niños, los asesoraron a la Sibiria, los asesoraron a las tюres. Los detalles de las uñas. Este tema es muy complejo, de verdad, porque como la doctrina, las ideas de Tolstoy contradicían al Estado ruso de aquel entonces y también a la iglesia ortodoxa rusa, entonces sus discípulos en muchas ocasiones fueron reprimidos, les exiliaban en Siberia, también les quitaban algunos a los hijos, o sea, fueron las represiones contra sus discípulos bien fuertes. Por esta razón, este tema todavía no viene estudiado, me interesa mucho, pero no le puedo decir que llegaré a estudiarla y escribir sobre esto. En general, en general, todo lo literatura de Tolstoy, incluyendo los libros, los libros, los libros, los libros, los libros de Tolstoy, existen mucho no estudiados y muy interesados. Claro está que todo su legado literario está publicado, novelas, cuentos, otros escritos filosóficos, también sus cartas, también sus diarios, y no creo que hayan algunas cosas nuevas u otras que todavía no estén publicadas. Pero todo el entorno de Tolstoy, de su doctrina, de sus ideas, es un tema todavía no explorado a fondo. Eso creo que el interés de los investigadores en el futuro. Gracias. Lef, yo sé que lo que usted pensó a escribir sobre Lényn un poco por sorpresa. ¿Pienso volver alguna vez a estudiar su personalidad o ya es el tema para usted un poco cerrado? Lef, yo sé que hace más o menos tres años prácticamente mejoré no volver nunca más. a este personaje porque no se puede vivir toda la vida solo con un solo tema. Yo soy un poco buscador de distintos temas, pero hay que reconocer que el tema de Lényn no me deja, no me deja libre. Siempre hay algo que me conecta con el tema. Y hay un poco impresionante. Y hay un poco impresionante. de la vida de Lényn, pero también hay otros temas todavía no estudiados, explorados a fondo. Por ejemplo, el tema de su esposa, Krupska, que era una esposa bastante influyente y sobre Lényn y sobre la política en general en ruso. O el tema muy, muy interesante, importante, Lényn y Stalin, cómo está relacionado esto. También Lényn y las sectas religiosas, semi-religiosas. Es otro tema. O sea, para cualquier estudioso se pueden encontrar muchísimos temas que podrían ser muy, muy interesantes. En este sentido, quiero decirles que no quiero continuar como si fuera una matrioshka abriendo y dentro tener otro, tercer tema, cuarto, etc. A mí me interesan más bien ahora las ideas de Lényn y cómo se manifiestan en la actualidad. ¿A qué podrían llevar nuestro país en el caso de realizar en la práctica todas las ideas de Lényn o las más atractivas de ellas? Entonces, este tema sí que me sigue interesando. Что me interesó, касaíse Lényn, так es la idea Lényn en el país, победido contra la revolución. Es un tema vivo, es un tema vigente para Rusia de hoy. Y por eso no se puede así dejar al lado la doctrina lénynista y olvidarla. No es tan sencillo. Creo que hay muchas cosas previstas por Lényn que ocurren ahora y que pueden ocurrir en el futuro. Yo creo que puedo dar un tema para cualquiera de vosotros que quiera ocuparse de Lényn. Es, por ejemplo, Lényn como anarquista. Como la persona contraria a un Estado en general. Es un tema todavía casi no explorado. Así que puedo compartir con vosotros, quien quiera esto. Y, para escribir una buena biografía, Lényn, ¿no es tan necesaria? No sé si hace falta querer o no, pero debe existir alguna relación íntima, alguna química entre tu personaje y ti mismo, porque sin ello no saldrá una biografía bien hecha. Eso sí que es obligatorio. Aunque es verdad que es mejor quererlo. ¿Por qué? Porque cuando tú dedicas muchos años de tu vida a un personaje y lo odias, entonces, prácticamente, no sé, pero pierdes una parte de tu identidad en este. Sí, pero más importante todavía que querer al personaje es mantener cierta distancia. O sea, no convertirse en un adepto que elogia, que siempre encuentra demasiadas cosas positivas, que pierde razón, incluso en la valoración del personaje. Esta distancia debe existir siempre que permita razonar tus opiniones y tu concepto de su personalidad. Sí, porque parece que Flaubert ha dicho una vez que mejor no tocar a los ídolos porque una parte del polvo de oro que les cubre se quedará en sus dedos. Yo creo que es una buena indicación para un biógrafo. Pávelo, ¿a vos como crees por este tema? Yo creo que, por supuesto, necesito, porque cuando tú escribiste una biografía, tú viviste con este hombre por несколько años, y vivir con un hombre, a quien no te gusta, a quien te gusta, a quien te gusta, es un poco más difícil. Comparto la opinión de Lef, que mejor querer a tu personaje que describes, porque vivir muchos años con el personaje y odiarlo, esto te destruye, te desgasta. Así que, claro, mejor quererlo. Bueno, yo creo que debemos tener un buen tono, cuando te escribiste sobre el hombre. Sí, pero en este proceso hay que evitar los extremos, por un lado evitar demasiados elogios, que parecen a veces lógicos, pero no contribuyen a la biografía de verdad, pero tampoco acercarse demasiado, así como si fuera un amigo a quien tú dices que, oye, hombre, te conozco perfectamente, ya puedo adivinar lo que piensas y lo que vas a hacer en el futuro. Y yo escribiendo sobre Tolstoy entiendo perfectamente que como persona, es una persona, una persona más con sus debilidades, con sus facetas fuertes, una cosa la obra, otra cosa la vida, digamos, diaria, etc. Esto me acerca más a Tolstoy, pero con cierta distancia que me permite ver lo complejo que es la vida y la obra de este gran escritor ruso. Así que la combinación, la mejor combinación que puede existir es cuando el biógrafo, por un lado, entiende la grandeza del personaje que él describe, pero por otro lado, él sabe ver en él la persona humana, su faceta humana de la vida. Es la mejor combinación para un biógrafo que quiera hacer un buen libro. ¿Vos a diseñar estos dos elementos? Yo creo que combinando estos dos elementos ya se puede hacer una buena biografía. Bueno, con esto queremos finalizar nuestro encuentro, que me parece bastante completo. Los autores nos comentaron muchas cosas interesantes sobre la vida de los personajes tan ilustres como Tolstoy y Lenin. Y me queda agradecer su participación en este encuentro, así como a todos los oyentes que asistieron a este. Muchísimas gracias desde Moscú.